Muy buen día, buen provecho, quien ya está desayunando, bienvenidos a su humilde pero muy bien preparada sección del pronóstico del tiempo. ¿A poco ya andas fit, Paco? No lo sé, Rick, propósito de año nuevo. Prase célebre del señor Paco Alemán, apúntele bien por ahí. Salpícame sopa guada. Bueno, está bien. Oigan, espero que vayan bien con sus propósitos y ya empezaron a especular, a decir, oye, qué onda, qué rollo, sí con esta broma mañanera que desde finales 2022, inicio 2023, no quita el dedo de renglón y pasa y pasa y pasa. Bueno, siempre que los, ahí les va la explicación para que apantallen a sus amigos. Ahí le paso el dato. Mire, entre el mes de enero y abril sucede este fenómeno, esta situación, esta broma mañanera, que qué significa. Ok, viene, ingresa en la mañana la brisa fresca, no fría, pero fresca, fresca del mar, que nosotros estamos rodeados de mar, lagunas, ríos, pues el mar, la playa. Entra la brisa fresca del mar, junto con el, pues la erosión de la tierra caliente. Se combinan, se condensan y es lo que genera esta broma, ¿sí? Porque estamos en estos meses en que amanece fresco, pero está bonito el calor por la tarde. Este cambio, este intercambio de aire cálido con aire frío es lo que genera esta broma tan densa por las mañanas. Entonces, que no le digan, que no le cuenten, esto es lo que va a ocasionar y este fenómeno por lo general sucede en el mes de enero y abril, que es cuando amanecemos fresquecitos y después ya por la tarde tenemos un termómetro cálido. Ahí está la explicación de la broma mañanera. Termómetro mínimo y máximo de todo el país. Primero, en la Sultana del Norte, mínima de 15, máxima de 29. San Luis Potosí, de los 7 a 25. Durango, de los 5 a 23. Hermosillo, de los 10 a los 18 grados centígrados con precipitaciones. Acá traen un cotorreo con la tercera tormenta invernal de la temporada, pero sí buena. Ahorita lo voy a mostrar Ciudad Juárez, de los 6 a los 14. Amanecen en Tijuana solo 9 y tendrán una máxima de 13 y no los va a soltar el agua. Tijuana, Rosarito, Ensenada, Mexicali, toda esta zona. Está bueno, está bueno el huateque, ahorita les cuento bien. En La Paz, de los 15 a los 24, área central de nuestro país. Acá otro gallo les canta, vean. Sol radiante, mínima de 9, máxima de 24 para la Ciudad de México, de los 7 a 23 para Puebla. Zacatecas, 7 a 19. En La Perla Tapatía, amanecen a solo 7 grados y la máxima es de 26 grados centígrados. Querétaro, 6 a 26. Cuernavaca, 11 a 26. Suroeste, península de Yucatán. Veamos, Morelia, de los 9 a 24, máxima de 26 para Jalapa. De 28 para Oaxaca, Villahermosa, 17 a 30. Tuxla, Gutiérrez, Chiapas, de los 14 a 31. Blanca Mérida, igual, máxima de 31. Y Cancún, de los 22 a los 29 grados centígrados. A ver, ahora sí, pregunta común. Dice, ok, sí, en los meses de enero a abril podemos tener bruma mañanera, pero no siempre, no siempre, no todos los días pasa. Ah, pues fácil, ahí le voy a mostrar la diferencia. ¿Cuándo es que esta combinación de la brisa del mar fresca con la erosión del aire caliente es que se condensa? Porque la combinación perfecta tiene que ser que nuestros vientos no vengan del norte, o sea, no vengan de la tierra. Porque si vienen igual de la tierra los vientos, pues es con aire de la tierra, de la tierra no pasa nada. Pero ahorita las flechitas en color verde, estamos viendo que está ingresando el aire proveniente del Golfo de México. ¿Ya vio? Tenemos viento de componente este sureste. Es por eso que al ingresar este viento a tierra, a nuestro estado, es que hace esta combinación que le mencioné. Dice, oye, sí, de enero a abril, pero no es diario. Ah, no, no es diario. Tiene que ser con viento de componente sur sureste de el Golfo hacia adentro. Así tal cual como estamos viendo aquí. Oigan, el frente frío número 24 le dijo, no, miren, yo a México no quiero ir. Paso por acá, por Texas, desapercibido. Ya se encuentra en proceso de total disipación, debilucho. Pero ayer, ¿se acuerdan? La, el, el, pero combo trío que traíamos en el noroeste del país. Era vaguada polar, corriente en chorro polar, frente frío número 24. Se divorció del trío, el frente frío número 24. Avanzó el número 25. Y toda la combinación de la corriente en chorro polar con la vaguada polar dieron al lugar a, tarán, la tercera tormenta invernal de la temporada que aunque se encuentre sobre tierra americana en Estados Unidos tiene desprendimientos nubosos, inestabilidad, lluvias, caída de agua nieve en las zonas altas de la franja fronteriza, allá en la península de Baja California, en el norte de Sonora y en el norte de Chihuahua. Y pues ni hablar, allá también en Estados Unidos están teniendo precipitaciones, caída de agua nieve en las zonas altas, igual, termómetros fríos, fríos, húmedos porque trae lluvia. La mayoría dice, sí, que venga el frío, pero que no llueva. Nosotros, Tampico Madero, Altamira, Norte de Veracruz, la bruma mañanera y San se acabó. Tenemos condiciones de tiempo favorables, estables, la máxima alrededor, de los 25 a 26, con sensación térmica que pudiera llegar los 27. Y en el centro, costa del Pacífico, suroeste y península de Yucatán, igual. Mañanas y noches frescas, con termómetro cálido por la tarde, súper a gusto. Tenemos una vaguada aquí, pero está muy débil, no va a generar ningún cambio, si acaso alguna lluvia en la noche, imperceptible. Condiciones actuales del Puerto Jaibo, 19 grados centígrados, probabilidad de lluvias por los suelos. Miren, le digo, máxima 25, sensación térmica que pudiera ser mayor, visibilidad 16 kilómetros, humedad 94%, nubosidad 53%, viento de componente, este sureste, una velocidad de 7 kilómetros por hora y presión atmosférica en los 1010 miliwares.